¿Qué es mi relación con España? Es que para mí hay dos Españas, o sea, hay la España, gobierno, que tenemos una relación fatal, o sea, nos llevamos muy mal, pero hay una España o un movimiento solidario con el pueblo saharaui que amo con locura, entre ellos una familia que me acogió de niño, y sí, o sea, mi relación con España se representa en eso. Fue un año maravilloso, o sea, disfruté de la cultura española como nunca, me pasó algo extraño, que supongo que también le pasó a muchos niños saharauis, que es que, o sea, no me acordaba del árabe. Y lo pasé mal, lo pasé mal cuando empezó el curso y las matemáticas las llevaba fatal. Entonces mi padre como que me decía, bueno, pues tienes que estar una hora, cada día aprendías una tabla de multiplicar. Entonces yo tenía una hora para aprenderme las tablas de multiplicar y después ya podía ver los dibujos, ¿no? Y bueno, y las fiestas, la romería, la velada, es que eso era como mi primer vestido, cuando me hicieron mi primer vestido, mi primer traje, perdón, traje de sevillana, eso era, o sea, yo era la más flamenca de ese recinto de romería. Eso era, bueno, yo me lo pasé, pero genial. Me curé y en el 2006 me vine de vuelta. Cuando me despedí de mi familia en España fue una despedida un poco amarga. Era un sentimiento raro, porque amarga, por un lado, porque me estaba despidiendo de mi familia, con la que compartí momentos, vivencias, alegrías, enfados por los suspensos de los exámenes, en plan, compartí muchísimas cosas durante ese año, ¿no? Y el aprender a hacer muchísimas cosas que en mi día a día, en los campamentos, yo no tenía. Entonces, fue, y la alegría de que venía por fin, después de un año entero, para ver a mi familia en los campamentos. Entonces, era un sentimiento raro. Y me vine. Yo, de mayor ya, porque yo no he quedado en España, pero sí estuve unas cuantas veces y en diferentes sitios, digamos, diferentes provincias o comunidades. Y luego sí regresé de mayor, regresé, volví a España y volví para estar ahí y estudiar. Y también fueron, como siempre lo he dicho, que son mis mejores años, los mejores años de toda mi vida, de lo que pasó de momento. Porque sabía que iba a una cultura muy distinta a la mía, pero me fui con la mentalidad de querer aprender y querer ver desde otra perspectiva el mundo y la vida y todo eso. Y así fue. Llegué, creo que el lugar correcto, el Colegio Mayor Chaminade, Madrid y el Instituto de Cine de Madrid. Yo tenía un cuarto que lo llamaba La Jaima y en ese cuarto no hubo noche en la que desde las 7 de la tarde empezábamos haciendo ché y acabamos las 4 o las 5 de la mañana. Y de la que no hay ningún tema del que no se habló, o sea, se hablaba de todo, de todo. La experiencia, las experiencias personales de la mayoría de nuestra generación y la vida que les ha tocado vivir cada uno en un lugar, pero a una gran mayoría en España, sí que afecta, pero yo creo que también le veo un lado positivo. O sea, si de algo se puede caracterizar el pueblo saharaui es de ser un pueblo como muy diverso a la vez, porque tenemos una cultura muy rica, donde se mezcla la cultura árabe, la cultura bereber, la cultura africana, y de eso se forma la sociedad vidal. Y creo que en esos últimos años también empezó a ver una parte como más algo occidental. Que claro, trae como cualquier otra cultura, o sea, introduce cosas que te pueden gustar o no. Pero yo creo que, o sea, viéndolo desde el lado positivo, eso enriquece a una cultura. Es verdad que empieza a cambiar y que esto, visto desde otro lado, cambió totalmente los campamentos. O sea, la existencia de Vacaciones en Paz, y mira que amo ese programa, ese proyecto, es un proyecto que tendió lazos de amor y de solidaridad que quedarán eternos. Pero a la vez yo creo que introdujo aquí una visión como más occidental y una forma de vida basada en el consumismo. Yo me convertí en experto en explicar la historia del pueblo saharau. Bueno, desde el 75 hasta hoy en día, porque dependía de cómo es la persona, por mis prejuicios, se lo podía resumir en cinco minutos y podía tener como media hora, una explicación bastante detallada, sí, 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 sí. ¿Brahim, de dónde eres? Primero, o sea, se pronuncia este mal mi nombre, me llamo Brahim y no Brahim. ¿Es que ha dicho Brahim? No, no, lo dijiste bien, pero siempre pasa así. Ah, bueno. Sí. Vale. Me llaman Brahim y les digo, no, me llamo Brahim y tal, y soy del Sahara Occidental. No sé si conoces, o sea, ¿Marruecos? Ah, Marruecos. No, Marruecos no. O sea, un poco abajo, pero es que no vivo ahí. Vivo en Argelia, seguro que conocerás, justo al lado de Marruecos, el Sahara, Argelia, así. Y soy refugiado. Somos los refugiados más antiguos del mundo, que llevamos más de 40 años refugiados. Y ahí nací yo, en un campamento de refugiados. Y vine aquí a estudiar y la mayoría de los saharauis, o sea, muchos saharauis están aquí, está en Madrid, pero sobre todo en el País Vasco. Y hablamos español. ¿Sabes por qué hablamos español? Y te respondían, ni idea, la verdad. Ah, claro, pues porque esta parte fue borrada de la historia de España. Vosotros los jóvenes no tenéis ni idea. Y nosotros fuimos la provincia número 53. Mis compañeros, o sea, mis amigos, por entonces, que eran pequeños, no sabían. O sea, me preguntaban cómo iba a ser la culpa de España si España no tiene nada que ver con el saharauis. Sí, ha sido mi primera vez hoy. Siempre he deseado visitar los territorios ocupados y ver ese muro de la vergüenza, ¿no? Del que todo el mundo habla y el que yo he estudiado en historia y del que me han contado mis padres muchísimas historias. Y hoy no puedo decir que he tenido el honor de ver ese muro, pero he visto lo que ha sido una sensación, un sentimiento raro, no sé cómo describirlo. Pero ver cómo ese mismo muro te separa de tu abuelo, de tus tíos, que no sabes si los vas a ver, si pasarán años, si pasarán meses, si... Y yo lo digo porque lo he vivido en mi familia. Mi madre vino con 14 años, siendo una niña. Dejó a su padre, sus hermanos y vino en el éxodo con los vecinos, porque en ese momento, el momento del éxodo se encontraba en la casa de los vecinos. Entonces, tuvo que salir huyendo. No sé, cuéntame tu experiencia sobre el muro, porque tú llevas ya... Establecé como una relación con ese muro. Después de unas cuantas veces siguiendo el muro, empecé a ver que cuando llegaba, ya no miro. O sea, me dedico a organizar y a hacer cosas y dije, hostia, o sea, estoy aceptándolo. O sea, estoy ya... O sea, ya doy por hecho que está ahí. Y dije, no, esto tiene que cambiar. Me hago el ejercicio de tengo que ir antes de que vienen los compañeros y mirarlo tres minutos seguidos, fijamente. O sea, seguir mirando el muro durante tres minutos para acordarme de que no lo quiero aquí, de cuanto antes tiene que desaparecer y de que es una amenaza. Y la impotencia, ¿no? De saber que el muro te separa de esa tierra amada, ¿no? De esa tierra que tantos nuestros padres, madres, abuelos nos han contado, ¿no? Porque solo sabemos de esa tierra lo que nos cuentan ellos. Yo tengo 25. Yo tengo 31. Y nunca he visto, digamos, el Sahara menos cinco días de la visita, a través de la visita. ¿Has ido en la visita? A Dahla. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¡Qué suerte! ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Para mí Dahla es como una pequeña perla. Sí, sí, sí. Brilla, es súper bonita y es lisa y limpia. Es súper bonito. ¿Y las calles? Las calles no me gustan mucho porque llevan nombres marroquíes. Marroquíes. Fueron súper bonitos, me lo pasé súper bien. Y conocí a familiares que no sabía que existían. Sí, 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 conocí a familiares. De repente entra uno, es el hijo de no sé qué, ese, del que está en Israel. Pues vale, les saludo. Y conocí a mi tía, que sí que sabía que existía, había escuchado su voz a través de los cassettes que enviaban antiguamente. Y la he visto en fotos, las fotos esas típicas, numeradas. ¡Claro, uno, dos! ¡Fat mouth! ¡Dos! Lo he visto porque mi madre lo tenía. A mí me encantaría. Sí, que las calles ya no es lo mismo que nos contaban nuestros padres, ni de lejos. ¡Qué va, qué va! Pero seguro que conservan ese algo especial, ¿no? Que nos decía... Muy especial, o sea, conservan que tú paseando en las calles ves gente con melfe de raa de noche y normal, o sea, sin que te llame la atención y empiezas a saludarle. Hola, ¿hablas Hassanía? ¿Eres Saharao? ¿Es Saharao? ¿Y está en el Saharao? En el Saharao. Yo cuando ya era un poco consciente, ¿no? De la realidad y de dónde vivía, yo pensaba que esto era mi tierra. Mi padre nos hacía como pequeñas charlas por la noche, ¿no? Primero era de cultura general, sobre todo de la cultura saharaui, ¿no? Y después de sus vivencias, primero como nómada, después como soldado español, militar español, y después en la lucha. Después del exilio y la lucha. Pero sobre todo nos explicaba cómo era el Sahara. Primero que el Sahara es nuestro país y que estamos aquí y lucharemos, o sea, luchamos y lucharemos por esa independencia tan deseada, ¿no? Que tuvimos un día y que fue arrebatada cuando España huyó y nosotros nos vimos obligados a venir a los campamentos y nos explicaba, ¿no? De esas ciudades saharauis, de ese desierto saharaui. Y cómo era, ¿no? El día a día, cómo había esa armonía, esa convivencia entre los saharauis y españoles también, porque se consideraban como una familia. Y había esa convivencia, esa paz en las ciudades, que tú podías ir, o sea, salir con total seguridad, sin temer por nada, ni por nadie. Y esa era la esencia, ¿no? De tú no sentir miedo en ningún momento. Yo visualizo la solución, una solución pacífica. Es que yo me niego a una vuelta a las armas, ¿no? Porque por todo lo que me ha contado mi padre, o sea, yo veía a mi padre hasta los nueve o diez años, yo veía a mi padre un mes al año. Él estaba en las bases militares y yo veía a mi padre una vez al año. Entonces, y por las historias, ¿no? De horror que me cuenta, no soy partidaria de coger las armas. Yo sé que hay razonamientos, ¿no? Que incluso él a veces, cuando se ve que no visualiza una solución pacífica al conflicto, me explica, y a mis hermanos, ¿no? Que a veces, o puede que en el futuro no haya más remedio que la lucha armada, ¿no? Pero soy más partidaria de una solución pacífica, siempre y cuando tenga en cuenta el derecho del pueblo saharaui a ser independiente, ¿no? A elegir por sí mismo o por otra... Yo es que en ese sentido tengo una contradicción tremenda. Enorme, ¿no? Porque es que esta gente, o sea, nos toman el pelo. O sea, que si Naciones Unidas, que si la Minurso... Esto es un juego, es una tontería. Estamos aquí, no generamos ruido, no molestamos. Nos llega lo que es, digamos, la ayuda humanitaria y esas cosas y ya está, vivimos aquí. Pero, ¿hasta cuándo? O sea, yo creo que una cosa de la que estoy seguro es que no me han dejado vivir como quiero, por lo menos que me dejan morir como quiero. Que es muriendo sirviendo de algo, o sea, al fin y al cabo todos vamos a morir. Y veo como, o sea, la guerra, aunque no condujese a la solución, por lo menos va a generar ruido, va a molestar, va a afectar a los intereses económicos, que al fin y al cabo son los que más interesan, desgraciadamente. Por lo tanto, o sea, salta a primer plano la causa saharaui. O sea, cuando empieza a haber muerte aquí, ya tienes aquí los medios de comunicación de todo el mundo. Pero... Y cuando empieza a haber muerte aquí, ya tienes a Europa acojonada. No, es que la pesca, el fosfato, el... Una mierda. Perdón por la expresión. Sí, sí. Pero a la vez yo creo en una solución pacífica, o sea, quiero, quiero una solución pacífica. Porque, no sé, quiero ir al Sahara también, disfrutar de las playas de Dajla, sin tener una herida ni cicatriz de una guerra. Las actuales generaciones españolas, yo creo que tienen mucho poder en sus manos para una solución pacífica, hablando de paz, para el conflicto del Sahara Occidental. Porque pueden presionar, o sea, son países de Occidente donde se supone que hay democracia. Por lo tanto, la opinión de la juventud, la opinión de la masa, cuando es bien llevada y bien organizada, puede servir de algo. Por lo tanto, esas generaciones actuales, que desgraciadamente la mayoría ni saben de la historia, creo que, o sea, de hecho es un deber, creo, hasta es un deber de que tienen que presionar a los gobiernos. Sé que es muy difícil y sé que tienen muchas frentes abiertas, pero tienen que, o sea, por lo menos, por su parte, corregir ese error que cometió en su día un gobierno español. Ya es hora de que hiciese algo, ya es hora de que supiese que heredó una vergüenza, y es que España dejó tirado al pueblo saharau, que no se lo merece, que no se lo merece. O sea, vinieron, colonizaron, hicieron lo que quisieron cuando el Sahara les interesaba y cuando se vieron presionados por otras potencias, abandonaron como si nada pasó, dejándonos tirados en el desierto. Pero lo que necesitamos verdaderamente, y va a acabar con este conflicto, es una solución política, es una posición de España que diga, el Sahara fue la provincia número 53 de España, y reconocemos que no fue descolonizada, y ya se resuelve. Somos parte de uno de los grandes problemas que tienen ahí, que es la memoria histórica, y que genera conflicto cada vez que se menciona en España. El Sahara también es memoria histórica, pero esa parte no interesa, de ella no se habla. Yo creo que los jóvenes políticos y los partidos políticos deben tenernos en cuenta, de hecho deben tenernos en cuenta. Y en sus programas electorales debe aparecer el Sahara, como sea, posicionarse, joder. Creo que nosotros somos un baúl de los recuerdos españoles que la nueva juventud debe abrir, en el que debe indagar esa juventud española. Yo creo que el Sahara más bien que un baúl que es muy bonito y muy cuqui. No siempre, no siempre. Es una tumba, es una fosa común de todo un pueblo. La juventud y las nuevas generaciones son esa piedrita que puede estar en el zapato molestando. Y, o sea, yo solo quiero transmitir el mensaje de las nuevas generaciones que la mayoría de nosotros, de los jóvenes a lo mejor que nos hemos formado fuera, también nos da... O sea, nos sentimos orgullosos de haber vuelto a los campamentos y de aportar nuestro granito de arena, transformarnos fuera, poder levantar esto también con gente formada. Pero, por otra parte, el engaño de España es el culpable de que nosotros tengamos posibilidades limitadísimas al tener que volver aquí y conformarnos con lo que hay. Porque, a lo mejor, si tú estudias ingeniería y vuelves a los campamentos, pues ya me dirás que vas a construir una habitación de adobe.